Desde Bilbao se habla muy bien de un clan central como es Daniel Vivian. El central está cedido en el club deportivo mirandés y hoy traigo un gran invitado que nos ayudará a analizar y comentar su progresión en sucesión en el equipo jabato. Hoy, en Proyecto Podcast Zorigorri, la figura de Dani Vivian. Y para hablar de Dani Vivian, qué mejor que hablar con un gran invitado como es Jaime Mateos. Jaime, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Jaime Mateos, para el que no le conozcas, presentador de un programa llamado Un Camino al Cielo de Radiomarca. Jaime, para la gente que no lo sepa, ¿de qué va Un Camino al Cielo? Bueno, Un Camino al Cielo es un programa especializado en segunda división, siempre desde el tono más golfo, más distendido, más amable incluso y más cariñoso hacia alguna liga que es tremendamente emocionante como es la Liga Esmarval. Yo se lo recomiendo a todo el mundo, es verdad que por la hora a la que se emite es complicado escucharlo en directo porque se emite todas las madrugadas de los jueves a las dos y media. Pero bueno, como estamos en las épocas en las que estamos, donde ya tienes acceso a podcast y a todas estas historias, pues es accesible para cualquiera, a cualquier hora del día. Así que yo recomiendo a todo el mundo que se lo ponga y si no le guste, pues que no le guste, que no lo vuelva a escuchar, pero si le gusta, que se quede y que siga escuchándonos porque nos hace una ilusión tremenda. Pues un programa interesante y un jugador muy interesante del que hablamos hoy, ni más ni menos que Dani Vivian, central de 21 años, de metro 83, un central que este año está cedido por el Athletic Club en el Club Deportivo de Mirandes y ha jugado, pues bueno, de 30 jornadas que llevamos, ha jugado 22 partidos, 21 como titular y lleva dos goles en asistencia. Un jugador que llama mucho la atención en Bilbao. Yo le recuerdo un poco de un Atlético, pero no sé cómo lo llevan desde Miranda de Ebro, Jaime. Bueno, fíjate, además qué casualidad, porque Vivian es un hombre que en Radio Marca, en el programa que has comentado antes, el programa que hacemos cada madrugada de los jueves, sale mucho el nombre porque nos gusta a todos, especialmente a un conterdulio como es Pedro Nieto, un ex futbolista y un comentarista de la Liga Smart Bank. Habla mucho de él porque le impresiona. Además, Pedro, que fue central, le llama mucho la atención el desparpajo que tiene para la juventud que tiene, esa salida de pelota tan limpia, a todos los pasa igual. Estamos amnubilados con él porque ha llegado prácticamente desde cero, como casi todos los años en Mirandés, ficha 14, 15 jugadores para hacer un proyecto nuevo cada año, muchos de ellos cedidos. Y en el caso de Vivian es que es el primer día llamando la atención por esa clase, por ese desparpajo, por esa jerarquía también que ha demostrado, que incluso le está llevando, como es un equipo casi nuevo, de un año para otro, pues es capitán incluso. Sí, eso es muy curioso, que con 21 años es capitán. Eso es, que la poca experiencia que tiene en fútbol profesional es su primera aventura y la juventud que tiene y acaba de llegar al club ya es uno de los capitanes del equipo. Bueno, pues ya te da un poco la idea del tipo de futbolista, que es, no sé si me vas a preguntar luego qué carencias le veo, yo de momento le veo muy pocas. Es un jugador que tiene una salida de balón limpia, una capacidad de anticipación a nivel de velocidad, a nivel de estar en el sitio, envidiable. Es un jugador que tiene mucha visión, que por arriba, bueno, igual podría ir un poquito mejor por aquello de la estatura, pero va bastante bien en general, para medir en el torneo, como has comentado tú más o menos. Así que creo que pocas pegas se le puede poner. En segunda división de momento da la sensación, no te digo de ir sobrado, pero que va muy bien y que puede llamar la atención de cualquier equipo de la categoría de plata y alguno de primera por esas características que tiene y esa capacidad de progresión. Y una cosa más que destaco de Dani Vivian es que es capaz de hacer mejor al compañero. Pasaba, por ejemplo, con Carlos Pujol en el Barça, que hizo de Piqué un central maravilloso. Hay futbolistas que crecen mucho al lado de otros y creo que la pareja Dani Vivian-Berrocal está siendo una de las parejas más destacables de la Liga Smart Bank en el Mirandés, concretamente por esto que digo, por esa complementación que tienen los dos y que uno hace mejor al otro. Yo creo que Vivian-Berrocal le convierte en un futbolista mejor de lo que a lo mejor puede ser de forma aislada porque ese liderazgo que tiene también de beneficia mucho. O sea que encima mejora a los compañeros que tiene al lado. Esto habla mucho y muy bien de un central como es Vivian. O sea que tú mismo dices que ya es un jugador más que consagrado en segunda y por lo tanto la barrera de ser un jugador de segunda B la ha superado. O sea, ya tenemos que dejar de hablar de el Vivian salido del Bilón Athletic, ¿no? Según lo que me comentas, lo de Vivian de segunda B ni hablaría. No, yo creo que mira, el año que viene imagínate que el Athletic lo pone en el mercado, finalizando contrato. Si no estoy mal informado, creo que finaliza el contrato este año, en 2021. Si no lo renueva y queda como agente libre, no sé, probablemente 13-14 equipos de segunda división podrían querer sus servicios. No sé si para primera igual es un poco pronto, por aquello de no quemar etapas demasiado rápido. Pero desde luego que en segunda división va a tener ofertas e interés y ofrecimiento de cualquier equipo porque es un futbolista que está brillando y que está destacando muchísimo por todo esto que te he comentado. Es que es un jugador que destaca sobre todo por eso, por esa madurez a pesar de no tener casi experiencia. Es decir, la segunda B ya, como tú bien has dicho, se le ha quedado ya muy pequeña hace tiempo de mi vivir. Hombre, yo creo que esa madurez y esa jerarquía la tiene en el momento en el que ven un chaval de 21 años con el brazalete ya de capitán. Quiero decir, no muchos equipos están acostumbrados a darle el brazalete a los jugadores con poca experiencia. Normalmente se habla mucho, de hecho hay un debate muy común entre si tiene que llevar el brazalete el jugador que más lideraje presenta, que yo creo que es el caso de Vivian, o el jugador que más partidos lleva en el club. Y yo creo que en el mirandés, es cierto como tú dices, que es un equipo construido desde cero año tras año. Yo veo que con Vivian ocurre este caso y, oye, mejor no se puede hablar en ese sentido de Dani, ¿no? Claro, es que, bueno, a ver, evidentemente en el mirandés hay que ponerlo todo en contexto. El primer capital es Carlos Julio, el lateral derecho. El problema de Carlos Julio es que ha estado lesionado en muchas fases de la temporada y que tiene una competencia casi feroz con el lateral derecho del español, cedido en el mirandés, como es Víctor Gómez. Es un futbolista que está haciendo una temporada brillante y no siempre ha jugado Carlos Julio. Incluso Carlos en algún momento ha tenido que irse al lateral izquierdo por necesidades del guión porque hay bajas en ese lado y solamente tienes a un futbolista que puede desempeñarse con esa frescura y esa polivalencia como es Carlos Julio. Entonces, bueno, lo cambias de lateral para ver qué tal sale. Y ahí, pues bueno, sí que es verdad que Carlos cuando ha jugado ha sido capitán, pero cuando no. Dani Vivian, lo cual le indica lo que tú bien has dicho, ¿no? Que esa capacidad de ser un futbolista líder, que habla en el campo, que ordena a sus compañeros, que demuestra esa madurez que a lo mejor en muy poco tiempo ha adquirido a pasos agigantados. Pues bueno, al final hay muchos futbolistas en el equipo que son también nuevos, que incluso tienen más edad que él, pero yo, por ejemplo, pienso en Víctor Meseguer, que es un futbolista también joven, recién llegado del Murcia, que es trascendental en ese centro del campo y que tiene una visión de juego brutal, pero que por personalidad no es ni comparable con esa personalidad desburntante que tiene Dani Vivian en el propio campo. Entonces, bueno, yo entiendo por ahí que al futbolista cedido por el Atletic le hayan dirigido, ¿no? Como uno de los líderes de ese vestuario. O sea que de aspectos positivos vamos sobrados, de aspectos negativos ya me has dicho que poco, pero lo que yo quiero saber es, ¿Vivian mejora de forma progresiva? Es decir, ¿empieza siendo un jugador que parece que va en la línea de las expectativas? ¿O realmente nada más empezar ya empieza a estar ahí a nivel? Porque yo, la verdad, igual he visto tres partidos contados con el mirandés, pero igual yo creo que tú eso lo llevas un poco mejor. Uf, pues te diría que va en progresión. ¿Dónde están las dos, creo? Va en progresión, pero en la primera toma de contacto de Dani Vivian con la categoría, la primera experiencia, los primeros partidos que le hemos visto, ya empezaba a sorprender. Entonces, sí, creo que ahora juega mejor que hace cuatro meses. Yo recuerdo, no sé, partido a lo mejor de eso, de mes de octubre, mes de noviembre, partido en Almería de locos, no de Dani Vivian, absolutamente de locos. Pero además por esa capacidad física que también tiene. El mirandés que muchas veces es un equipo atrevido, que juega al campo contrario, que tira la presión muy adelantada, que intenta incomodar sin balón la presión y con las líneas adelantadas, la salida del balón del rival. El Almería, claro, con Umar Sadik, por ejemplo, futbolistas rápidos como Corpas. Yo te iba a decir. Como juega en la derecha, pues se tiene que comer a lo mejor a José Carlos Lazo o al propio Sadik, pues siempre estaba él de cierre para, con esa velocidad que tiene, tirar metros para atrás y desbaratar las contras de la Almería y lo hizo con una superioridad física tremenda. Tú piensas cómo es Umar Sadik. Umar Sadik es un futbolista nigeriano de 1.93 que corre que se la pela. Claro, para acoger a ese tío hay que ser muy bueno, tener una noción sobre colocación en el campo y sobre todo tener una velocidad prodigiosa. Y ahí Dani Vivian, vamos, secó al futbolista de cada una casi como quiso, ¿no? O sea, un partido que ahí es donde yo dije, este chaval tiene una pincha brutal. No, no, es que en el momento en el que tú me has dicho, Almería, Dani Vivian partidazo, yo he pensado, ostras, cubriendo a Umar Sadik y a todos los jugadores ofensivos que te dan Almería, que no son pocos, bueno, ya habla muy bien o demasiado bien de Vivian, ¿no? Antes has mencionado lo que viene a ser el futuro de Vivian en un hipotético caso en el que estuvieran en el Atletic. ¿Cómo nos podrías decir esa posibilidad de Vivian en el primer equipo? Porque claro, el Atletic está en una situación que a día de hoy que no se sabe si va a ir a Europa o no, yo creo que depende mucho de a ver si hace algo en la Copa del Rey, porque parece que en Liga está la cosa un poco mal y claro, yo creo que si el Atletic no llega a Europa, con cuatro centrales, yo creo que va un poco mal, porque al final yo creo que con tres, con los que tiene ahora, por ejemplo, que son Íñigo Geray y Núñez, yo creo que va bastante bien, porque encima Íñigo Geray son dos centrales de una talla espectacular de primera división, pero con una posibilidad de que el Atletic vaya a Europa League, yo creo que los cuatro centrales son necesarios. ¿Ves a Vivian preparado en un hipotético caso en que el Atletic, por ejemplo, gana la Copa del Rey la semana que viene y entonces se clasifica para Europa League y entonces, pues claro, necesitaría ese fondo de armario? ¿O igual sería mejor una sesión de equipo de primera y que tuviese esa regularidad, como decías antes? A ver, vamos por partes. Mira, a nivel individual, siempre creo que los futbolistas tampoco deben dejar pasar el tren de una oportunidad grande, pero tampoco hay que precipitarse. Entonces, si a Vivian le sale una oportunidad de salir cedido a un equipo con menos expectativas a nivel de exigencias, quiero decir, a lo mejor a un equipo grande de segunda o uno de la zona de mitad de tabla, zona baja de primera, pues igual para el desarrollo del futbolista no es mal. Pero pensando en el Atletic, teniendo en cuenta que solo tiene tres centrales, cuyo nivel, bueno, no es malo, pero creo que es mejorable y que además son futbolistas muy irregulares. En el caso de Íñigo Martínez, pues debemos que cometer errores de bulto con cierta regularidad, aunque físicamente es muy imponente y también tiene una jerarquía que marca mucho, ¿no? Pero creo que es un futbolista que también tiende a la precipitación y a equivocarse en ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, Jai es un futbolista que a lo mejor tiene que descansar un poco porque lo juega todo, ¿no? En el caso de Geray y de Unai Núñez, que son jugadores que tienen una pinta brutal, tú ves a Unai Núñez y dices, madre mía, este chico, ya solo por apariencia, por las formas que tiene, es imponente, ¿no? Pero también le pasa un poco lo mismo. Y Geray, pues tiene días, tiene momentos. Entonces, claro, no te puedes fiar al 100% de la defensa que tiene actualmente la defensa central que tiene el Atletic. Yo creo que le vendría muy bien, a lo mejor también, para el desarrollo del futbolista, tener una toma de contacto y empezar a tener minutos, poco a poco, con la dinámica del primer equipo, aunque no sea el final central, ni mucho menos, no puede serlo, pero que poco a poco se vaya integrando, porque es que el Atletic, además, tiene que priorizar mucho su cantera. No puede tampoco oxidar a los que vienen, por ejemplo. Imagínate, Imanol, el central del B, por ejemplo, pues también, oye, es otro futbolista que tampoco se te puede quedar estancado en un momento determinado. La progresión de los futbolistas hay que mantenerla ni muy rápido ni muy despacio. O sea, tienen una progresión y tampoco puedes oxidarlo, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero decir es que sí, que el futbolista en el Atletic creo que no desentonaría, creo que no le vendría mal por el tema que tú dices si llega a Europa, evidentemente, porque además el Atletic no tiene otro sitio de donde pescar que no sea la cantera. Así que, por ese lado, bueno, yo creo que a Dani Vivian le puede venir bien casi todo, pero tendría que jugar. A Dani Vivian, sobre todo a los futbolistas, lo que le viene bien es jugar, aunque sea quemando etapas poco a poco. Como si este año en una segunda división de mitad de tabla, pues el año que viene, en uno de posibilidades de ascenso o si no, en uno de permanencia en primera. Si es un jugador que tiene una capacidad de progresión tremenda, pero ya te digo que además el Atletic en las zonas, justo en la delantera no, pero el centro de campo para atrás tiene muchas cosas para zonas que agarrarse. Bueno, pues Jaime, tomamos nota, la verdad que, ostras, si alguien tenía dudas sobre Vivian, aquí tiene un decálogo entero de lo que es Dani, de cómo ha mejorado, de qué cosas tiene a mejorar. Así que, pues yo creo que poco más que comentar. Jaime, ha sido un placer enorme tenerte en este programa y ya sabéis dónde podéis escuchar a Jaime, en este programa Un Camino al Cielo, que me has dicho que es a las dos y media de la madrugada, ¿puede ser? Eso es, jueves, madrugada de los miércoles, a los jueves, a las dos y media de la madrugada en Radio 1. Ahí siempre estamos dando la turra con la liga más emocional del mundo y hablando de Vivian o del que sé. Hablamos de todos los equipos, les dedicamos tiempo y cariño de forma equitativa a todos los equipos y la verdad es que lo pasamos muy bien, porque al final lo que hacemos es divertirnos también mientras hablamos de fútbol. Por lo tanto, bueno, eso también creo que se transmite a lo yo. Pues, Jaime, espero que la gente tome nota. Si alguien tiene dudas sobre cualquier otro jugador de segunda, ya sabéis dónde recurrir y contigo, pues, nos despedimos. Así que muchísimas gracias, Jaime, por pasarte por aquí y gracias por todo lo que nos has comentado sobre Dani y Vivian. Nada, es un placer. Cuando quieras ya sabes dónde estoy. Cuidados mucho y un abrazo en honor. Y nosotros, pues, nos vamos aquí y volvemos la semana que viene con un programa más aquí en Proyecto Podcast sobre Igorre. Hasta luego.